Procura mirar por los hijos y no dejar mis sudores en la taberna. ¡Ya estás faltando! Te conozco, Simeón Julepe. ¡A quién yo conozco mis deberes! Lo que gastes en copas, a tus hijos se los robas. ¡Sí, hombre de bien! Y de ser respectiva, ninguno me echa la pata. ¡No me dejes ir los divinos! Vendrás cuando deseas. Eso y mucho más te mereces. ¿Qué duda tiene? Yo respeto todos los fanatismos. ¿Estarás con la gorra quitada cuando entre el rey del cielo? ¡Me sobre educación! ¡Florien! ¡Pasa por la puerta de tía Pepa! ¡Dile que venga! ¡Para les lavar la cara a los críos y vestirles la ropa nueva! ¡Ángeles de Dios! ¡Que tan solos en el mundo se quedan! ¡Gloriana! ¡Con ese patetismo me la estás dando! ¡Hablas como si ya fueses propiamente un cadáver! ¡No hay derecho! ¡A mis ameros divinos! ¡Todavía no estarás para eso! ¡¿Dónde has puesto el burujo de los cuartos?! ¡Bajo la rabadilla lo tengo! ¡Date prisa, Simeón! ¡Quiero estar despachada! ¡Una heroína propiamente! ¡Señor de los cuartos! ¡Una heroína propiamente! ¡Para la rabadilla lo tengo!" ¡Una heroína rob George!